Don Quijote nos ha dado una perfecta versión en miniatura de la trama típica de una novela de caballerías. Pero ahora entramos en la fase interpretativa de la fantasía y la cuestión de su relación con la realidad en torno a 1600. Claro que el desenlace de la historia le encanta a Sancho, pero justo en ese momento Don Quijote tiene dudas. Al principio se aferra a la temática meritocrática, insistiendo en que suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores, agregando que lo único que para sus propios intereses le queda es ver qué rey de los cristianos o de los paganos tenga guerra y tenga hija hermosa. Por cierto, notemos con cuánta exactitud esta cita hace eco de lo que había narrado Don Quijote durante la batalla de los rebaños, donde Ale Fanfarón estaba enamorado de la hija de Pentampolín, pero éste no se la quería entregar a tan furibundo pagano. Pero atendamos a las dudas de Don Quijote. No sé cómo se podía hallar que yo sea del linaje de reyes, así que por esta falta temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido. No es casualidad que en la mitad de estas dudas surja una de las descripciones más inmaculadas de su estado social. Yo soy Hidalgo de Solar, conocido, de posesión y propiedad, y de devengar 500 sueldos. Esta descripción indica que Don Quijote no compró su título nobiliario, sino que lo ha heredado según su ascendencia legítima. ¿Se jacta demasiado de su posición? Parece que sí, pues él mismo tiene que añadir que podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey. Nos preguntamos, ¿qué esconde la parentela de Don Quijote para que algún sabio se la tenga que limpiar? Ahora viene el famoso discurso de Don Quijote sobre las dos maneras de linajes. Unos traen y derivan su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha deshecho, y han acabado en punta como pirámide puesta al revés. Otros tuvieron principio de gente baja y van subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores. En esto podemos ver las razones de la fuerte atracción hacia las novelas de caballerías que tuvieron tantos lectores en el siglo XVI. Lo que triunfa es el talento y la determinación del individuo más que el alcance de su estado social. Y hay un toque más a este sistema fantástico de valores sociales. En el caso de que no se pueda verificar la ascendencia noble de Don Quijote, la infanta me ha de querer de manera que a pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo de un azacán, me ha de admitir por señor y por esposo, y si no, aquí entra el robarla y llevarla donde más gusto me diere. Un azacán es un portador de aguas, o sea, una profesión sumamente baja. Así que, por una parte, Don Quijote parece reivindicar la clase baja. Pero hemos de tener cuidado porque la voluntad de la mujer será importantísima a lo largo del resto de la novela. La infanta parece desear ser robada si su padre no está conforme con que se case con el hidalgo. Recordemos a Marcela, es decir, hay casos en los que la mujer no quiere al héroe aun cuando éste cree que la merece. La conclusión del capítulo 21 es principalmente cómica, aunque también tiene sus referencias intratextuales, o sea, alusiones a otros episodios de la misma novela que estamos leyendo. En primer lugar, notemos cómo Sancho, preocupado por su derecho o no de casarse con la doncella de la infanta, subraya los temas del linaje y la pureza de sangre de nuevo. Que yo, cristiano viejo soy, y para ser conde esto me basta. Por cierto, como ya sabemos que Sancho tiene mujer, ¿qué opinión tendrá ésta de la unión entre Sancho y la doncella de la infanta? Y cuando Sancho se imagina vestido con un ropón ducal a cuestas, la respuesta de don Quijote es irónica. Bien parecerás, pero será menester que te rapes las barbas a menudo, que según las tienes de espesas, aborrascadas y mal puestas. Si no te las rapas a navaja cada dos días, por lo menos, a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres. Estas palabras traen a la memoria del lector tanto el episodio de la batalla de los rebaños, cuando don Quijote vomitó en las barbas de Sancho, más recio que una escopeta, como el más reciente del yelmo de Mambrino, cuando don Quijote arremetió contra un barbero, criticando las prácticas médicas de la profesión. Encima, mientras la conversación de nuestros héroes parece extender el tema de la barba hacia lo absurdo e hiperbólico, se alude otra vez al salario del escudero. Pues Sancho responde que lo que va a hacer es tomar un barbero y tenerlo asalariado en casa, agregando que si fuere menester, le haré que ande tras mí como caballerizo de grande. Esta curiosa relación imaginaria, que replica la de don Quijote y Sancho como fiel seguidor, que recibe la ratificación de don Quijote, ¿Puede ser tú el primer conde que lleve tras sí su barbero? Resulta bien problemática, dado el reciente tratamiento violento del barbero por parte del hidálogo. Finalmente, notemos el último comentario de don Quijote del capítulo. Es de más confianza el hacer la barba que ensillar un caballo. Además de indicar el mundo burgués en el que anda nuestro caballero medieval, subraya lo peligroso que es dejarse afeitar por otro. ¿Qué está haciendo Cebantes con todos los barberos de su novela? Tenemos el barbero amigo de Alonso Quijano, el del yermo de Mambrino, y ahora este de la fantasía cortesana de Sancho. La verdad, no sé, pero sería interesante comparar el simbolismo del barbero a lo largo de la mejor novela de todos los tiempos con algo muy parecido que se puede ver en las películas de Hollywood. Véase, por ejemplo, las escenas de efeite protagonizadas por Clint Eastwood en la película El jinete pálido, o Robert De Niro en Los intocables, donde se retrata la fina línea que divide la profesión de barbero y la de criminal arquetípico como el vaquero malo o el mafioso. Para resumir, como casi todos los episodios de la novela de Cebantes, el del yermo de Mambrino es engañosamente sencillo. Si por una parte la experiencia es madre de las ciencias todas, por otra, parece que se requiere un poco de investigación para comprobar su verdadero significado. Lo que es una curación médica para uno puede ser una estupidez supersticiosa para otro. Y si traemos la cuestión del comportamiento moral, las cosas se complican aún más. En algún momento hay que condenar al barbero cuya función es todavía la de sangrar a sus pacientes, incluso si él no sabe que les hace daño. ¿Y qué hacemos con el caballero que ataca a inocentes que no son necesariamente tan inocentes? Y otra pregunta. ¿Merece un pobre escudero que se jacta de su superioridad sanguínea y que se olvida tan fácilmente de su mujer ser elevado al estado de conde ducal? Hoy a veces las estimaciones morales son tan dudosas como la delgada línea entre la cuchilla de afeitar afilada y la que no lo está. Música 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 Música